Pese a que falló un penal en la tanda, Raúl Jiménez se convirtió en el líder del tri. Llegó a la Copa Oro como una de las grandes estrellas tras su temporada con el Wolverhampton y no ha decepcionado. Prueba de ello es que en la fase de grupos anotó tres tantos y ante Costa Rica igualó los goles de su compañero Uriel Antuna al llegar a cuatro dianas. No en vano, Jiménez ya se convirtió en uno de los seis jugadores mexicanos con más tantos para el tricolor en la primera ronda dentro de la Copa Oro, al igualarlo hecho por Benjamín Galindo en 1991 y Oribe Peralta en 2015. El delantero del Wolverhampton llegó a seis goles en su paso por el torneo de la CONCACAF, ya que en 2013 marcó en dos ocasiones y a 19 en total con la playera de la selección. Jiménez se ha convertido en un inamovible para Tata Martino, ya que junto a Roberto Alvarado y Antuna son las armas mortales en la ofensiva y cumplen con los argumentos en el ataque del tricolor. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.